Muy buenos días, estamos aquí en Electro Oxígeno presentando pues un pequeño unboxing, si y no, porque no es un unboxing, pero bueno, es presentación de una mejora de laboratorio, el cual estamos pues implementando y esta consiste pues en nada más y sencillamente pues en que hemos adquirido un nuevo teléfono para grabar, porque nosotros todavía grabamos con un teléfono móvil, con un teléfono teléfono y ahora pues nada más pues se nos hace de buen gusto presentarles pues a la calidad que hemos brincado vulgarmente dicho pues este equipo nos va a ayudar bastante ya que pues tiene un poco más de resolución siendo este un equipo 4K es un Motorola Edge 40 Neo, pues bueno este equipo gracias a Dios lo hemos adquirido pues para dar un pequeño salto aquí en la grabación de estos video documentos, no, pues la finalidad de estos videos también y quiero precisarla es dar ideas, no todo se puede hacer a detalle, pero bueno es dar ideas de cómo pudieras tú o ustedes pues hacer algún trabajo sobre los equipos que nosotros reparamos pues aquí en laboratorio de electrooxígeno, así que bueno este equipo pues comprende pues obviamente del teléfono con el que estamos grabando en este momento y pues del cable para cargarlo que curiosamente este cable pues viene por dentro con un color rojo pues no sé identificar específicamente por qué sea esto color rojo pero bueno si he notado ya grabé un par de videos que si tiene una calidad impresionante o sea brincar de lo que es Full HD a 4K pues si hay algo de diferencia sobre todo sabemos que cuando se ven en pantallas amplias y con la resolución de 4K así que pues excelente este teléfono pues siendo ya así un poquito más quisquilloso pues lo estoy apenas estudiando y notándole algunos pros y contras como que si la batería dura poquísimo pero que ese poquísimo se compensa con esto miren nada más es un cargador de 68 vatios o watts en donde las especificaciones vienen aquí y pues si es cierto dice que tiene la pues habilidad de ser de 68 no por nada lo están pues aquí haciendo la alusión perfectamente es rapidísima la carga hice una prueba estando en 50% de la carga lo conecto y en 16 minutos ya lo tenía yo a 100% entonces es un cálculo vago pero que me deja muy sorprendido pero si gasta bastante luz bastante energía bastante batería este equipo sencillamente porque la pantalla es algo así como OLED entonces ahí esas pantallas hasta donde sé yo pues si gastan mucho yo creo que más del doble de la tradicional pantalla de los teléfonos creo que LCD algo así bueno no sé mucho de teléfonos pero bueno la situación es esa que si se ve muy bien en cuestión de ver su pantalla es muy buena tiene una alta resolución en negros y en todo colores pero gasta mucho no sé si me tengo que adecuar de distinta manera al teléfono que yo manejaba anteriormente que era una reliquia también Motorola entonces este pues ya dimos el salto un pequeño saltito un empujoncito y todo esto pues también es gracias a ustedes que pues hay un aporte de YouTube hacia nosotros tenemos el canal monetizado obvio y pues con esos pagos que se hacen cada mes pues ya pudimos juntar para adquirir pues este teléfono que pues bueno yo confío mucho en esta marca por ser quien es ser quien es pionera en la comunicación de equipos entonces pues seguimos con los mismos marcas estamos confiando mucho en ella y si si en verdad me ha ayudado bastante he visto las prestaciones que tiene muy completas muy rápido el teléfono y sobre todo pues que el pues lo negativo es que se descarga rapidísimo pero que también se carga rapidísimo entonces nos podemos acoplar o sea al último al último nosotros como usuarios de cosas y no digo teléfonos de todo pues a veces también tenemos que poner de nuestra parte un poquito de decir mira pues tiene esto malo pero pues tiene esto bueno y buscarle a las cosas pues acomodarnos pues a las cosas para poder ser pues un poquito más felices al último todo se traduce en eso así que nada más presentando un corto video sobre pues este saltito que dimos bueno la caja incluye pues nada folletería y garantía y todo esto los pormenores pues vaya es un teléfono nada más que yo pues lo adquiero porque el mío ya estaba fallando y que este en sí pues si tiene la virtud de poder ya o su sensor tan avanzado que ya puede pues captar 4K es un poquito un video más nítido sabemos más todavía si digo si Full HD es bastante calidad bastantísima calidad pues esto es un poco más espero se pueda apreciar y bueno también espero que esta mejora ayude a visualizar mejor los trabajos que a veces presentamos que como repito y digo pues son trabajos para dar ideas no todo es aquí ser precisos tampoco somos perfectos se cometen errores y hay que reconocer pero bueno la cosa es ir mejorando y este teléfono es parte de una mejora que queremos mostrarles muy bien estamos en electrooxígeno un paso adelante en equipos de computo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias